Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy en Artística tenemos una linda actividad, una linda actividad muy sencilla y es de investigación, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer mis amores? Vamos a buscar una cucharita como la que tiene la profe Natalia, una cucharita, ¿listo? ¿Qué vamos a hacerle a esa cucharita? Vamos a hacerle una linda sonrisita, vamos con una hojita reciclada, miren, con una hojita reciclada vamos a hacerle dos ojitos, dos lindos ojitos grandes, tienen que ser grandes porque vamos a hacer una linda libélula, ¿listo mis amores? Miren, y formamos, ya tenemos el cuerpo, la boquita, los ojitos de nuestra linda libélula. Ahora, ¿qué vamos a hacer, queridos exploradores? Vamos a buscar un rollo de papel higiénico, aquí yo tengo mi rollo de papel higiénico, por eso es que yo les dije que es muy importante que estén reciclando. Tomamos nuestro rollo de papel higiénico y vamos a sacar tiritos, entonces lo tenemos así, así lo doblamos, y vamos a sacar dos tiritas, una, miren, una tirita y dos tiritas, tienen que ser delgaditas, delgaditas, con mucho cuidado cortamos, porque a veces es muy duro el papel, miren, sacamos dos, dos tiritas, ¿listo? Sacamos nuestras dos tiritas. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos dos tiritas, entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a juntar y las vamos a pegar, las vamos a pegar, ¿listo? Nos deben de quedar así pegaditas, así, miren, así pegaditas, nos deben quedar así pegaditas. Es decir, que tomo una tirita, le aplico colgóncito o silicona líquida, le aplico colgóncito o silicona líquida a una tirita, y la otra la pego sobre esa tirita, así, tenemos, despichamos, después abrimos y nos tiene que quedar así nuestra tirita. ¿Listo? Muy bien, excelente, ¿listo? Muy bien, después volvemos a tomar, ya después de tener las dos pegaditas, volvemos a tomar otra vez nuestro rollo y papel higiénico y sacamos otras dos tiritas, igual de delgaditas, dos tiritas, dos tiritas, y hacemos el mismo procedimiento, entonces tenemos nuestras dos tiritas, a una le vamos a agregar silicona, silicona líquida o colgóncito, y pegamos la otra encima de esa tirita a la que le agregamos colgóncito o silicona, ¿listo? y queda así, 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 que nos tiene que quedar, miren, 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 ¿y qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestras dos alitas, nuestras dos alitas para nuestra linda alivélula, ¿sí ven? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora, lo que vamos a hacer, mis amores, es que tomamos nuestra, nuestra libélula y le vamos a, aquí necesitamos pedir el favor a los papás porque aquí sí se pega con silicona, silicona caliente, ¿listo? porque no nos, no creo que nos pegue así nada más en nuestra cuchara, y nos tiene que quedar así, formadita, es una libélula súper, súper sencilla, que vamos a hacer en artística, es súper sencilla, ya les muestro porque debo tenerlas de acá, miren, súper sencilla nuestra hermosa libélula, si ven nuestra libélula, lo más sencilla del mundo, súper, súper fácil, y utilizamos material reciclado como hojitas, la cucharita, y las alitas las hicimos con el papel, el tubito de papel higiénico, ¿listo, mis amores? ¿Qué vamos a hacer? Ya cada uno tiene su libélula, lo que van a hacer de investigación es que van a buscar en internet datos curiosos de la libélula y van a decir un dato curioso, pero entonces se van a grabar diciendo el dato curioso y me van a enviar la fotografía de su libélula, ¿listo? Va a quedar muy sencillita, esta libélula va para el insectario, ¿listo, mis amores? porque es un insecto, entonces ya saben, realizamos la libélula que es súper fácil, súper fácil, y buscamos datos curiosos de la libélula y decimos un dato curioso, nos grabamos diciendo el dato curioso que encontraron de las libélulas, ¿listo, mis amores? espero que se diviertan realizando en artística esta linda y fácil manualidad, que ayuda muchísimo a generar destrezas en nuestros manitos a la hora de recortar, a la hora de hacerle la boquita, a la hora de recortar el papel, ¿listo, mis amores? es muy importante trabajar en equipo, recuerden enviarme la fotografía de la libélula y el audio donde me cuentan el dato curioso de la libélula, espero que se diviertan muchísimo, les mando muchos besitos y miren nuestra hermosa libélula. ¡Chau, chau!